Hola ¿Cómo estás? Muy bien, y ustedes aquí transmitiendo, me da mucho gusto Qué bueno Rosa Gutiérrez es maestra, estudió biología, también nos ha acompañado en este espacio, ¿no? De Canal Tontecayo Oto, ahorita también la conocen ahí en el chat, nos hizo unas preguntas, eres Xiu Buti, ¿verdad? Está allá por tierras del Peñón, también una montaña importante, representativa en este Valle de Anáhuac Rosa, ¿qué nos puedes comentar de este fuego nuevo? ¿Qué nos puedes aportar? Pues, mira, había pedido permiso en mi trabajo y después estaba leyendo que siempre no se iba a hacer, en fin Pero estoy aprovechando el tiempo, de todos modos, si se está haciendo, claro que sí, aquí estoy Y, pues, la emoción, ¿no? De que por primera vez se pueda transmitir esto de esta manera, por medio del Face Había pedido permiso en mi trabajo y después estaba leyendo que siempre no se iba a hacer, en fin ¿Te puedes silenciar en tu computadora para que no se escuche el eco? Y además que sea masivo, creo que salió mejor, salió mejor porque así nos enlazamos muchísimo Ponganle, este, silenciado para que no se nos haga así, ahorita ya vamos a retomar, ahí ya estamos de nuevo Entonces, este, si nos comentabas, ¿no? De este cambio, ¿no? Que se dio, hoy teníamos, este, prácticamente todo Oye, silencia tu, tu, este, canal Ahí ya puedes hablar, Rosa Bueno Ahí está, ya te escuchamos Ya Listo, entonces pediste permiso en tu trabajo y ya nos cancelaron a todos Este, y dices, estoy aprovechando el tiempo, ¿no? Que es algo importante ¿Cómo lo estás aprovechando, Rosa? Pregúntame, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo silencio mi canal? ¿No? Le das click a la bocina Le das click a la bocina Ya, se cayó, porque si no va a estar retransmitiendo una y otra vez, ¿ves? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo silencio mi canal? Le das click a la bocina Aparece el click o pausa y al lado derecho está la bocina Y le das click A ver, lo estoy intentando ¿En qué ventana? ¿En la de Facebook? No, no, en Ustream Si así va para todos, este, en su página, cuando se enlacen con nosotros Métanse, este, a Ustream En la parte inferior izquierda, donde aparece el número de seguidores Este, las visualizaciones actuales En la parte superior, este, ahí no la puedes poner Este, hay un icono Este, les voy a poner ahorita una imagen Para que la puedan pasar en la pantalla Este, si pudiste silenciar, Rosa No, todavía no lo logro Pero, si no, el silencio Pues va a salir todo Bájale el sonido de silencia La, este, la bocina Y háblanos, este, sobre En, ¿en cuál? ¿Dónde está Ustream? Sí, en Ustream En Ustream, en fin, calla el canal Tienes que callar el canal Porque si no, sale hablando igual que tú Mira En, ¿en cuál? ¿Dónde está Ustream? Creo que ya silencié el canal Sí, ya, ya está Ahora sí Qué bueno Cada vez que tramitas por, este Skype Tienes que callar el canal Si no, imagínate Skype agarra lo que dice el canal también Sí, reverberé a cada rato todo esto Claro Pero, bueno, esto yo creo que es algo también importante, ¿no? En este aspecto de la, este, celebración, ¿no? Que en primera instancia estaba prevista para realizarse allá en el Parque Nacional del Tepeyac Pues se movió de una y otra forma, ¿no? Este, para procurar que hubieran las medidas de seguridad adecuadas Y, bueno, al final, este, ya no se pudo realizar allá Pero yo creo que el espíritu también tolteca, ¿no? Es el intento, es el darle la vuelta a la tortilla Como dicen por ahí Este, y pues ahora se ha dado un salto de orden Y tenemos la fortuna de que puedan compartirlo, ¿no? Sus experiencias Poco a poquito vamos a ir, este, haciéndolo Este, Rosa, decías Tú pediste permiso en tu trabajo Sí, yo estaba dispuesta a desvelarme Sí, claro Y me sentí un poquito decepcionada cuando dijeron que ya siempre no Pero me buscó el asmo cuando los vi en Face Que siempre sí nos íbamos a enlazar Y dije, ay, yo me desvelo De todos modos ya habían pedido permiso Y aquí aprovechamos y aquí estoy ¿Sabes lo que pasó, Rosa? Dime ¿Allá en aquel lugar? Pues que siempre no les iban a proporcionar las medidas de seguridad Algo así, ¿verdad? Y es que hubo un asalto a mano armada hace poquito Y estaban muy sujecionados por allá Las autoridades y eso no quieren Sí, está muy peligrosa aquella zona Y por otro lado, este, esta situación Nos obliga a experimentar nuevas vías Y creo que, este, es un acierto Usar la tecnología moderna para estas cosas Sí, también Pues, se abrió una oportunidad, ¿no? Sin pensarlo Porque yo creo que nos contactamos mucho más Muchísimas más gentes de las que íbamos a asistir Sí, mucho más Porque salió de las fronteras del país Y hay bastantes gentes enlazadas O sea, no iba a ser Supuestamente, aparentemente, iba a ser nada más aquí en la ciudad Pero ya nos enlazamos con gente de Estados de México Y aparte, fuera del país Además, se queda grabado Y se queda, se queda grabado Uno no sabe a cuánta gente puede llegar después Porque todo eso se retransmite, ¿no? Entonces, pues, este, sí es un Hay que aprender a usar las tecnologías Hay que vivir Hay que adaptar la totalidad a la era Porque Claro, claro Aprovechar todo lo que esté Todos los medios a nuestro alcance, ¿no? Y sobre todo que estamos retomando ahora esto Y parece que está saliendo muy bien Eso es bueno Yo ahora, durante la transmisión Me hacía varias preguntas, ¿no? Este Viendo que es una fiesta, pues, bastante grande Una celebración muy importante Yo veo que en muchos pueblos Se hacen fiestas importantes Pero dentro de ellas Hay una que consideran la más importante Y entonces, todo el año Se preparan para esa celebración ¿Habrá sido lo mismo Para esta celebración del Fuego Nuevo Con los ancestros? Sin duda, era de las más importantes Digamos que Fuego Nuevo La más de todas, según dice Sahum Era el paso cenital de Bueno, era la fiesta del cargador del año, ¿no? En mayo Era la fiesta de Tosca Dice que esa era la más importante de todas Este Y Pero no le cedía mucho La fiesta de O La conmemoración Porque era Muy como Muy esotérica Muy interna En las fiestas del calendario Era más externa Tenían que ver con Con Hasta con bailes Y la gente se divertía Eso Pero en el Fuego Nuevo Era oportunidad también Había que hacer ayuno Y una serie de cosas Entonces la gente hacía introspección Sí Era como Este El tonal y el nahual Y Y Frank Si se hacía Esa preparación Digamos Porque se hacía cada año Y la más grande Cada 52 años Durante todo el año ¿Se hacía algún tipo De preparación Para esta celebración? ¿En qué consistiría Esa preparación? Bueno Había gente que de hecho Hacía votos de ayuno De Ayuno consistía en no comer Tortillas ¿Ves? Había varios tipos de ayunos Era Uno El más sencillo Era no comer chiles Pero todo lo demás Ok Había otro que era Comer tortillas crudas No coserlas Este Y había otro que era Comer pura fruta Y cosas así Y había gente Que se preparaba Desde Bueno El ayuno más corto Era de una semana De 5 días Había otros de 20 De 40 Y hasta de 80 días Frank Cuando dices ayuno ¿Te refieres A dejar de comer De consumir alimentos Totalmente? No, no, no Ciertos alimentos No más A eso me refería O como llaman ahora Una monodieta La idea era Bajarle a ciertas cosas Te decía que el ayuno Más simple Pues no se comía Chile Y ya No El ayuno De chile Y como en esa época El chile Bueno Sigue siendo básico Pues si era Si era un sacrificio Si yo me imagino Que era con pura fruta Y agua Si yo me imagino Porque por ejemplo Para mí Para muchas gentes Que estamos acostumbradas A comer chile Como que la comida No lo sabes Si no le pones Un poquito de chile Picante ¿Verdad? Ese era el sacrificio Que se hacía Por ejemplo Antes de ir A una ceremonia Al templo O en los días De cumpleaños Fíjate que en esa época El cumpleaños No se celebraba Con grandes fiestas Sino al contrario Con ayudas Aprovechaba para meditar La meditación era ¿Qué estoy haciendo Con mi vida? Importantísimo Si era otra cultura Era diferente Pero en el fuego nuevo Definitivamente Si Era tan importante Que había personas Que vivían para eso Había grupos De sacerdotes No de monjes Estaban solo para eso Para preparar el fuego nuevo Y tenían que hacerlo Muy bien Además Mucha dedicación ¿Verdad? Si Había digamos Escultores Que se pasaban Todo el año Esculpiendo la leña Que iban a quemar Mucha dedicación Preparación Y responsabilidad ¿Verdad? Si Se queda el testimonio De la zona maya De como Los haces de leña Estaban tallados No era así Una rama Y ya ¿No? Si Era un acto De sacrificio Aparte Ten en cuenta Que también Tenían que prepararse Para renovar Todo aquello Que quemaban Si Si Claro Había que hacer Una transformación ¿Verdad? Quemar Purificarse Con ese fuego Y era una ceremonia Formidable En su simbolismo Y en su desarrollo Claro Y a mí se me ocurría Todo esto que te estoy Preguntando En cuanto a la preparación Porque me he dado Al compromiso De retomar esto Y mis preguntas Han ido en ese sentido Porque a mí me gustaría El próximo año Hacer esta celebración En el Tepet 5 Aquí cerca del aeropuerto En el cerro Que ahora se conoce Como Peñón de los Baños Sí, claro He estado He estado En algunos arreglos Ya inicié Algunos arreglos Ya fui a ver Algunas gentes Para que se nos dé El permiso Para el siguiente año Y claro Con seguridad Y todo Para hacerlo De la mejor manera Y entonces Por eso es que se me ocurrían Las preguntas Porque ya algunas gentes Con las que ya hablé Me decían Bueno Y qué hay que hacer A lo largo del año Y bueno Ahorita que estamos Ya en esto Pues mi quietud Era saber Saber Qué es lo que Había de hacerse Y bueno Ahorita ya sé un poco Que hay que hacer ayunos Y bueno La gente está muy entusiasmada Y la gente está muy cooperativa Eso era en aquella época también Pero ahora tenemos Otras opciones Por ejemplo Ponte de propósito Este año Pleiadiano Es decir El año sideral Que comienza ahora Siguiente Para Te pongo un ejemplo De cosas útiles De ejercicio Digamos Voy a dejar De fumar Ese es mi sacrificio O voy a aprender Tal cosa Que llevo años Tratando de aprenderla Y todavía no me lo sé Cosas así Cosas prácticas Que puedan servir O todavía Algo mejor Para quienes no han soñado Decir Bueno mira Este año Pele día a día No lo voy a dedicar A soñar Que cuando llegue La siguiente ceremonia De fuego Yo pueda sacrificar Mi capacidad De soñar Pues me parece Muy bien Porque Te digo Que ahorita Estas personas Con las que hablé Están muy Predispuestas Están muy cooperativas Y entonces Voy a irlas dirigiendo A lo largo del año Hasta que se llegue El día de esta celebración Y bueno Hacer todas estas preparaciones Es aprovechar la disposición De la gente Si quieres sacrificar algo Que escojan un temor Una 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 creencia Retrógrada Atravesada Comprendes Algo así Que realmente Haga daño Pues Que esté Interrumpiendo Nuestra evolución Pues eso Son las cosas Que hay que sacrificar Porque Ese es el sentido real De la ceremonia ¿Ves? Hacer cosas Que sirvan No dejarlo Únicamente En el simbolismo Y muy importante Fíjate eso Que tú dices Cosas prácticas Muy importantes Porque A veces uno se va Por cosas Grandes Y son tan grandes Que se ven tan lejos Y pues ya no las haces Y hay cosas Pequeñitas Que seas capaz De hacer ¿Verdad? Muy prácticas Y que no impliquen Tanto sacrificio Y que sea algo De la vida cotidiana Sí, sí Este Recordar siempre El sentido de la ceremonia